Hace algunos minutos fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial hacia el penal de Piedras Gordas el señor Pascual Cusilaime, quien es vinculado por la policía en el asalto a la notaría Paíno, donde se llevaron 280 mil nuevos soles. Este asalto se produjo el 20 de marzo pasado, o 20 de febrero pasado, perdón, y produjo la muerte de una persona. Él fue conducido en un vehículo, vemos la salida de Pascual Cusilaime, salió al último. La policía prácticamente hizo un operativo para que la prensa no pudiera captar las imágenes de la salida de esta persona, como decíamos, vinculado a este violento robo y asalto en este lugar y que ocasionó una crisis en el gobierno en materia de seguridad por producirse a muy pocos metros de la Dinandro y también del complejo policial de Aramburu. Tras la salida, que como decíamos fue trasladado esta persona hacia el penal de Piedras Gordas, pudimos conversar con su abogado, el señor Wilson Iñoyan, quien nos dio algunas declaraciones en relación al caso de su patrocinado. Vamos a escucharlo. Frente al abuso que ha cometido la policía, en este caso, desde su inicio, considera la defensa que se van a usar los mecanismos de acción penal, de la acción penal que establece la ley, y que se espera una rápida y efectiva solución al caso. Considero que mi patrocinado, a lo largo del proceso, ha manifestado toda la verdad, ha manifestado los hechos como se han ocurrido. ¿Qué penal va a ser derivado, sabe usted? No podemos en esos momentos asegurarle todavía el traslado al penal, pero bueno, tenemos entendido que tal vez puede ser Piedras Gordas. De todas maneras, es un penal, un minuto, volviendo a manifestar que todo, desde el inicio de la investigación, la autoridad policial, tanto policial como fiscal, no ha hecho las coordinaciones del caso como para tener y conseguir una verdadera prueba y la verdad de los hechos. En eso va a estribar la defensa. ¿Está siendo usado de chivo y federatorio? No, 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 no vayamos por esa, por esa, tinte. Lo que queremos explicarle a la población, que si bien es un connotado caso, pero también amerita que también se le respete su dignidad como ser humano. Todo, y esta persona es un empresario, no nos confundamos, es un empresario, al margen de lo que pueda ser... ¿En qué se le ha afectado exactamente? Está afectando de su legítima defensa, está violándose un debido proceso. ¿Violar esas dos instituciones que son sagradas en el derecho penal? ¿Qué cosa puede pensarse? Entonces, creo que queremos también de parte de las autoridades y del juez que va a conocer la causa y sí, que aplique verdaderamente la constitución y el derecho penal como debe ser. ¿Se dice que la familia ha presentado un agujaporto, un recurso a par... Todavía, no podemos también adelantarnos a dar esa versión al periodismo porque se mantienen también las cosas en... La defensa también considera que debe mantenerse en resumen. Se envió para RPP Noticias, su nombre, por favor. Doctor Wilmerino, ya en Marcelo. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Cuál es... cuál le van a ser, digamos, la estrategia que va a utilizar usted para ver de qué manera se puede favorecer al señor Cusillay? Los mecanismos que la ley franquea. ¿Cuáles son estos? No sé, puede ser un avias corpus, puede ser la apelación al mandato de detención, muchos otros mecanismos que la ley consagra. ¿Evaluando? No contempla la acción de amparo, la acción de garantía constitucional de ese derecho. ¿Usted se ha puesto en contacto con el señor Cusillay? Acabo de conferenciar con mi cliente, acabo de conferenciar con él. ¿Qué le ha dicho cómo se encuentra anatomicamente? Desde todos puntos de vista inocente y desde todos puntos de vista confiado en la defensa. ¿Se encuentra tranquilo? Sí, está tranquilo, está tranquilo porque considera él que no ha cometido ningún tipo de delito. Al margen de lo que sea, la razonabilidad de lo que también la autoridad no ha empleado ahí. No ha empleado el principio de razonabilidad. ¿Qué ha dicho en torno a las acusaciones de la Policía Nacional? Que ha sido forzado, ha sido forzado por parte de la Policía para que firme una declaración. Y eso también la ley lo va a tener que sancionar. ¿Forzado en qué sentido? ¿Lo han amenazado? No, 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 como amenaza no. La autoridad policial también no emplea los mecanismos legales que debe utilizar como investigador del hecho mismo generado en este tipo de acción. ¿Qué le ha dicho entre los indicios que ha presentado la policía, por ejemplo, de llamadas telefónicas previas al asalto a mano armada, el hecho de que él haya estado haciendo transacciones en varios establecimientos bancarios sin ningún tipo de protección, llevando el dinero en efectivo, una cantidad fuerte de dinero, sabiendo que, bueno, podría ser esta depresa fácil de los marcas. Las declaraciones entonces de Wilmer Iñónian, abogado de Pascual Cusilaime, quien va a ejercer la defensa de Pascual Cusilaime, quien hoy ha sido trasladado al penal de Piedras Gordas desde la carceleta del Poder Judicial. Adelante y continuamos con la programación de ATV Más.